es grabada, y chicos, ¿qué más les puedo recordar? Les informo que esta pues es la guía número 2 de tecnología informática, y pues que estamos a 28 de septiembre de 2020. Un recordatorio previo de la clase es que tienen hasta el 30 para suscribirse en la feria de ciencias, y por ejemplo, sé que los únicos profesores son la profe Carolina y yo, y yo no he recibido ninguna propuesta de ninguno, entonces para que lo tengan en cuenta, hasta el 30 de septiembre, hasta el miércoles, para que tengamos ese encuentro. Bueno, ya teniendo claridad en ese aspecto, chicos, vamos aquí a leer las indicaciones, a recordarlas, vamos a pedirle el favor a Paula, Paula, Sofía Araque, colaboranos con lectura de las indicaciones, por favor. Leer y transcribir la guía de aprendizaje a partir del tema. Profe, ¿todo o solo ese? Todo. ¿De más, Paula, por favor? Rojo, es que no me ve bien la letra. Ah, no la ves bien. Es que se ve rara. ¿Ya ahí? ¿Ya se ve mejor? Ajá, sí. Trabajar la guía en la videoconferencia y terminar el practiquemos en casa. Realizar los practiquemos según como se indica en los diferentes puntos. Enviar evidencia fotográfica a través de la plataforma de los colegios o por el correo institucional. Perfecto, muy bien, excelente. Listo. Ok, bueno, entonces acá tenemos que hoy vamos a ver la herramienta portada. Vamos a ver la herramienta portada. Pero primero me gustaría saber, ¿quién de ustedes saben qué es una portada? ¿Quién me dice qué es una portada? Una portada. ¿Quién no ha oído ese término portada? ¿De pronto lo han oído en alguna parte? Portada. ¿Quién me dice? Puede atear su micrófono al que quiera y me dice qué es portada. Profe, para mi portada. Es esto, por ejemplo, para hacer esto, por ejemplo, como un cuento, pero con imágenes y todo eso. Ok, pero entonces, ¿qué es la portada? Me hablaste de... Profe, una portada sería como, por ejemplo, lo primero que sale como para, por ejemplo, un libro, las imágenes del libro y el título, como una revista, la imagen de la persona que ha sido... Muy bien. Una portada es exactamente lo que dijo Paula. Una portada es la primera página de un libro, ¿sí? Donde está la información del autor, el título y todo eso. Eso es una portada. Ok, vamos a dejar claro qué es la herramienta portada en Microsoft Office Word. ¿Qué dice? La herramienta portada que se encuentra en el menú insertar, nos permite insertar una portada prediseñada en Word. Una portada prediseñada en Word. ¿Listo? Muy importante ese aspecto. Una portada, Juliana, audio, ya te lo silencié. Ok, recuerden chicos que si no están participando, recuerden desactivar el audio. Bueno, entonces, alguien levantó la mano, damos la palabra a Miguel Bautista, te escucho. Miguel. ¿Qué está ahí? No, no. La herramienta portada es donde tú puedes poner en el ángel en Word. Que está ahí la parte de la costada. Puede poner, también el flow. Por eso puedes poner todo lo que tú quieras. No es como un título. Ok, perfecto. Bueno, ya Miguel nos dio un concepto más amplio. ¿Qué puede ser una portada en Word? Ok, bueno, entonces, vamos a ver dónde consigo esta herramienta portada, en qué parte la consigo. Esta herramienta portada exactamente la consigo en el menú insertar. Menú insertar, menú insertar, en el menú insertar, y en el menú página. Entonces, vamos al menú insertar, ok, acá lo podemos ver, y acá en esta parte de acá, observamos en el menú páginas, ¿sí lo ven? Aquí como indica la guía, en el menú páginas, aquí en la parte superior, páginas, así lo vemos todo, ¿cierto? Acá está, y en la parte de acá arribita, encontramos la herramienta portada, ahí dice portada claramente. Esa es la ubicación de la herramienta portada. La herramienta portada, específicamente, pues sirve para insertar una portada para diseñar de Word. Ok, vamos a ver qué pasa cuando vamos a dar clic encima de esta herramienta. Acá la guía dice que al dar clic sobre esta herramienta, podemos encontrar varios diseños de portadas predeterminados. Acá están estos diseños, vean los diseños que tenemos. Tenemos el Austin, con bandas, cortar, oscuro, cuadrículas, vacetas, cristalana. Los diseños de diseños a mí me aparecen. Muy bien, me alegra mucho. Cuando yo me voy a meter agua. Exacto, muy bien. Ahí está nuestra herramienta portada como tal. Ok. Además, pues tiene otras herramientas como esta, que es como más portada de office.com y quitar portada actual. Observen que si yo doy clic acá arriba en portada, aparece el mismo recuadro que les estoy mostrando. No es que el profe Andrés se ha inventado ese recuadro, no, mira, ahí está el mismo recuadro. Y acá tenemos una barra de desplazamiento con la cual podemos ver más y más portadas. ¿Sí? Aquí podemos ver más y más portadas como tal. ¿Listo? Hay varias portadas y pues uno escoge pues el que más le guste como tal. ¿Listo? La verdad, si me preguntan a mí chicos de grado tercero, a mí la verdad pocos me gustan. Casi ninguna me gusta de las portadas de Word. ¿Sí? Pero el objetivo es que uno pues coloque las que no nos gusten. Las que nos gusten. Bueno, en caso de que no nos gusten ninguna de las portadas que tienen Microsoft Office Word, se pueden buscar más diseños en internet o las podemos hacer nosotros mismos con nuestra cantidad de diseño. ¿Listo? Y pues ya la guía termina ahí. Pero entonces vamos a ver la herramienta portada como sirve. Como pueden observar, abrí un documento nuevo. Abrí un documento nuevo. ¿Sí? ¿Cómo lo abrí? Pues le di Control U O, me voy a Archivo, Nuevo y Documento en Blanco. ¿Listo? Entonces, acá en Insertar le doy en Portada y voy a escoger la portada que más me guste, las que están acá. Yo escogería esta colorida con verde y acá observen nuestra portada. Sí, tenemos ya acá la portada como tal. Vean que acá nos ofrece el año. ¿Qué año estamos? Estamos en el año 2020. Título del documento podemos colocar como título, ¿Cómo hacer una portada en Word? Una portada en Word. ¿Listo? Y ahí vamos acá. Esa imagen de acá la podemos cambiar. Profesor Andrés, ¿Cómo cambia la imagen? Le doy clic derecho y le doy cambiar imagen. Clic derecho y cambiar imagen. Y le doy desde un archivo. Desde un archivo es que va a buscar dentro del computador una imagen que yo quiera. O, en su efecto podemos usar cambiar imagen y usamos la opción online. Desde orígenes en línea. ¿Listo? Y acá podemos colocar una de las imágenes que nos gustan acá. Por ejemplo, vamos a colocar una imagen sobre TIC. Sobre comunicaciones. Coloquemos TIC. Vamos a ver que nos aparece en TIC. Ah, nos apareció esto. Vamos a ver. TIC. Vamos a ver. TIC de mayúscula. Mmm, no aparece ninguna de TIC. Vamos a ver. No estoy buscando un TIC aquí, ¿No chicos? Estoy buscando una de las TIC. Esta. Esta puede ser. Listo. Entonces, coloco esta imagen de TIC. Y vea que automáticamente su tamaño predeterminado cambia. Y queda cuadrado según el esquema que estamos trabajando. ¿Sí? O sea que es bastante, pues, sencillo, pues, ir trabajando, pues, en la portada como tal. ¿Ok? Bueno, ahora. Sigamos mirando. Acá nos aparece el nombre. Aparece mi nombre automáticamente porque mi Word está enlazado a mi cuenta de Aula. Sí, entonces, por favor, aparece mi nombre automáticamente. Si yo no tuviera mi Word enlazado, acá me va a aparecer autor. Luego, nombre de la compañía. Aquí sería Colegio Albert Einstein. Sí, colegio Albert Einstein. Es como el nombre de la compañía nuestra. Es el colegio. Einstein. Y acá vamos a colocar nuestra fecha. La fecha la podemos seleccionar así. O le damos la de hoy. La de hoy es 28, 29, 29. Y listo. Ya está la portada prediseñada en Word. Listo. Las portadas tienen características muy, 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 muy esenciales de los documentos. Por ejemplo, la portada es la página número... Es la página número... Como pueden observar, es la página número 1 del documento. Pero normalmente cuando insertamos un número de página, la portada no cuenta en la numeración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la primera página y no cuenta como tal. ¿Ok? Bueno, chicos, los escucho. ¿Les gustó esta portada? ¿Les pareció chévere? A ver, Paula dice que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No es la portada? ¿Les gustó el diseño? ¿No les gustó el diseño? Sí, Paula. Profe, a mí no me gustó el diseño. A Juliana no le gustó el diseño. Ok, muy bien. Sebastián Silva, te oigo. Profe, pues a mí me gustó la portada y lo que aprendimos, pues. Pero el diseño casi no me gustó. Exactamente, sí. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Los diseños de Word son bastante feos. Sí. Esa es la única conclusión que podemos sacar. Acá mandó Jacobo que no. Que no le mola. No le gusta. Ok. Entonces. Donde está la fecha, el color es muy raro y muy feo. Bueno, ok. Listo, chicos. Por eso les dije a ustedes que ustedes pueden crear su propia portada. Ok. Para crear su propia portada, pues debemos tener una página en blanco. ¿Listo? Entonces, yo voy a intentar crear una portada, según mi gusto, para que ustedes vean cómo yo haría una portada. ¿Listo? Para esto, yo siempre trabajo con un zoom más pequeño para poder ver la hoja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la portada, pues requiere siempre ver la totalidad de la hoja. Entonces, requiere verlo. Requiere que yo vea todo lo que la gente está ofreciendo. ¿Listo? Es uno de los aspectos más importantes. Bueno. A mí se me ocurre. A mí, a mí. Andrés Jaimes. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, hacer una portada. Yo la haría, por ejemplo, sobre... ¿Sobre qué la podemos hacer? La podemos hacer respecto al... Con figuras geométricas. Hagámosla con cuadrados. ¿Sí? Se me ocurre una esencia de cuadrados. Y vamos a hablar sobre Colombia. Va a hacer una portada que hable sobre Colombia. Entonces, eso es lo primero que voy a saber. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Para que, sabiendo qué voy a hacer, mi cabeza coloca, pues, a producir ideas. Entonces, voy a usar figuras geométricas y voy a hablar sobre Colombia. Entonces, se me ocurre. Se me ocurre a mí, a mí, a Andrés. Yo lo digo, a Andrés Jaimes. ¿Sí? Hacer unos cuadrados. ¿Sí? Como de... Yo diría como unos tamaños más pequeños, como por acá. Sí, exactamente. Verifico que sean unos cuadrados. Voy a hacerlos de 7x7. Ya que es la medida como más ideal. Acá cambio el tamaño. En el formato, 7x7. Y listo. Ahí ya tengo un cuadrado. Luego, pues, quiero recrear el efecto de la bandera. De manera... De manera romboidal. Entonces, voy a hacerlo con este modelo. Ahora, recreo otro cuadro. Así. Copio otra vez. Este cuadro, los que... Se preguntan cómo lo hice. Lo hice con control C, control V. En otra clase vamos a ver comandos. Vamos a hacerlo acá lentamente. Copiar. Le doy clic derecho. Pegar. Ahí está el otro cuadro. Y lo arrastro nuevamente hacia acá. Vamos a sacarlo así. Exacto. Es mejor sacarlo con control C, control V. Porque queda con formato en el cuadrado. Ok. Y ahí voy colocando mis diferentes cuadrados. En forma... Rotados. ¿Sí? Me faltaría un cuadrado más. Voy a volverlo a colocar. Y lo dejaría como por acá. Esto sería hasta el momento el diseño que llevaría a mi portada. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero yo que tenga mi portada? Yo quiero que mi portada tenga... Tenga... Pues como es de Colombia, pues que haga algo representativo a Colombia. ¿De qué color puedo colocar estos cuadrados? ¿Quién me sugiere un color? Sí, estamos hablando sobre Colombia. ¿Qué color, chicos? Ojo, oigo. Amarillo. Amarillo. Entonces selecciono la forma. Cuando seleccionamos... Te sorprende yo te tengo una pregunta diferente. Ok. Amarillo, azul y rojo, profe. Amarillo, azul y rojo. Exacto. Muy bien. Selecciono la forma. Y me voy acá. A formato y acá. Y te escucho. Ahora sí. Daniel. Daniel. Te escucho. ¿Cómo era que se cambiaba la imagen? Es que yo lo estoy haciendo. Clic derecho encima de la imagen. Y cambiar imagen. Acá. Clic derecho encima de la imagen. Y desde un archivo. O desde orígenes líneas. Desde archivo, imágenes de archivos, desde imágenes de... Ok. Listo. Sigamos acá. Observen. Selecciono la imagen. Me voy a formato. A este menú formato. Herramientas de imagen. Formato. Y relleno la forma y lo coloco amarillo. Y el contorno, para que no se vea esa línea azul, lo voy a colocar también. Amarillo. Amarillo. Ok. Luego, ¿qué puedo hacer? Luego, ¿por qué hice dos amarillos? ¿Quién me dice por qué hice dos amarillos? Porque el amarillo siempre va grande en la bandera. Exacto. El amarillo es doble en la bandera. Muy bien. Por eso hice dos amarillos. Si en la bandera de Colombia el amarillo es doble. Luego viene el azul. ¿Podemos dejar esa... ¿Ese azul les parece el azul de la bandera de Colombia? ¿O es otro azul? No, profe. Es otro azul. ¿Ese? Es otro azul. Era como un moral que tenía. No. ¿Este? Es como un azul más vivo, ¿cierto? ¿Este? Profe, ese, ese, sí. Este. Dejamos esto. Ok. Y acá vamos a colocar... Un rojo. Un rojo. Ok. Y listo. Vean que ya hemos, hasta el momento, hemos creado poco a poco una portada. Una portada de... De Colombia. De la bandera de Colombia. Ok. Listo. Lo otro que haría yo, que es el profe Andrés. Yo, el profe Andrés, buscaría unas imágenes representativas de Colombia. Buscaría unas tres, tres imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a ir a insertar imágenes. Le doy imágenes en línea, ¿sí? Y voy a buscar, por ejemplo, dígame algo representativo de Colombia. ¿Quién me dice algo representativo de Colombia? El cóndor. La bandera. La bandera. ¿Qué otra cosa? La palma de cera. La palma de cera. Busquemos la palma de cera. La palma... La orquídea. La palma de cera. El cóndor. La palma de cera. El cóndor. Es que el cóndor no me gusta mucho, pero ya lo vamos a buscar. Listo. Ahí la palma de cera. Una buena imagen de la palma de cera. Yo creo que sería... No sé. De pronto esta. Me parece bonita. Esta me parece bonita. Esta. Esta. Si esa no les gusta, pues ustedes la pueden cambiar, ¿no? Aquí sí vamos a borrar la bibliografía de la imagen. Y acá, observen. Vean que nuestro diseño quedaría muy cuadrado. ¿Sí o no? Quedaría muy como muy cuadrado si le dejamos... Vamos a borrar ese cuadrito que parece así. Ese cuadro de texto. Lo seleccionamos y suprimir. Bueno. Nuestro diseño quedaría muy cuadrado si dejamos esa imagen cuadrada. Entonces sería muy feo. Entonces vamos aquí donde dice formato, chicos. Formato. Y acá en estilos de imagen. Vean, estilos de imagen. Vamos a cambiar esa forma de la imagen. Entonces yo sugiero que utilicemos una forma más ovalada. Y le demos un efecto como circular. ¿Listo? Un efecto como circular. Y ya la podemos bajar. Para poder bajar la imagen, que yo la intento bajar y no me deja, debo cambiar su... su ajustar texto. Entonces lo va a ajustar texto. Y le va a dar que sea detrás del texto. ¿Para qué? Para que yo la pueda mover libremente. Ok, ajustar. Profe. ¿Sí? Cuando... Para correrla al ladito no hay como que algo y uno... O una tecla tampoco... También sirve para arrastrar la imagen. Me perdí. O sea, coloque como para cambiar la forma y la imagen. Como para hacerla más circular y todo eso. ¿Cambió la forma y la imagen acá? ¿Listo? Ah, al ladito de lo que tienen. No, al ladito de la... No de la imagen, al ladito. ¿Esto? Ajá. Ah, sí, pero es que lo intentaba y no me dejaba. Porque estaba alineada con el texto. Cuando está así no te va a dejar. No. Porque la mandé detrás del texto. O sea, mira, Pablo. Observa. Pablo, mira, mira. Ya entendí lo que me dejó. Mira, si yo lo dejo acá en línea con el texto, mira, él no me va a dejar bajarla. Mira, no me deja. ¿Sí ves? Ahí yo estoy intentando bajándola y no me deja. Sí puedo cambiar tu tamaño, la vuelve más grande. No, pero es que lo que trata es que en ese párrafo pequeño que aparece como al lado, ahí uno le da el de abajo que hay muchos párrafitos. ¿Este? Sí. Ah, bueno, sí, es una herramienta. Sí, es el atajo. Estamos de acuerdo todos. Entonces, vea, la que yo escogí fue esta, detrás del texto. ¿Sí? Detrás del texto. Y ahí la voy a arrastrar. ¿Listo? Aquí la voy a acomodar como de esta forma, acá. Y voy a pensar en otra imagen como tal. Ahora, otra imagen que se me ocurre a mí es el cóndor, dijeron ustedes. Vamos otra vez. A insertar, insertar imágenes, ¿cierto? Imágenes, imágenes en este dispositivo. Y, ah, no, perdón, me equivoqué. Imágenes en línea. Imágenes en línea. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar el cóndor que ustedes quieran ver. El cóndor. El cóndor. Entonces, vamos a buscar el cóndor. Y, pues, yo considero, para que el cóndor sea uno bonito, debe ser cóndor volando, porque si no, no es bonito. Cóndor volando. Ese que estaba ahí me gustaba. ¿Cuál les gusta? Profe Pérez, este, ¿qué es el suelo para arriba? Me gustaba el primero y el... Bueno, a mí me gustaba el primero. El trabajo del primero, el trabajo del primero se ve bonito. Este. Sí, profe. El trabajo del primero se ve bonito. Sí, licenciado, ¿qué nos dijo Daniel? Y, por favor, el que rayó la pantalla, no la va a... Borre, borrelo, por favor. Borrelo, porque ahí también el rayar pantalla está opción de borrarlo, porque yo... Listo, vamos ahora a volver a colocar la forma circular. La forma circular que escogimos para este, no recuerdo, creo, ¿cuál fue? Ok, bueno, acá vamos a escogerla. Vamos a escoger... Creo que escogimos esta. Si, espera, no, pero esta tiene marco. Bueno, para quitar... No, profe, no escogimos esa. De la otra vez ahí, que no escogimos esa. Para quitar ese marco, le quitamos el bisel y le quitamos... ¿Cuál la escogimos? ¿Esta? ¿No? ¿Esta? Ah, ok. Usted escogió la de arriba y luego la redondó más. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es agrandar bastante esta imagen. Pero bueno, el profe Andrés, ¿por qué sabe que la va a agrandar? Porque recuerden que esto es creatividad de cada uno, ¿no? Y según mi creatividad, yo necesito la imagen que quede igual. Vamos a bajar un radio de 17. 17 por ambos lados. Para que sea un círculo perfecto. 17. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo. En este cuadrito que nos dijo Paula, detrás del texto. Y acá lo que voy a hacer es intentar arrastrar acá y tapar la imagen anterior. Pero bueno, esta es más grande y vamos a intentar... Vamos a intentar, ¿qué? Vamos a intentar enviarla al fondo. Enviar al fondo. Acá estamos. Enviar al fondo. Acá estamos perdiendo nuestro cóndor, pero necesitamos elevarlo un poco más. Y ir mirando cómo cuadrarla poco a poco. El cóndor no me sirve para la idea que tengo. Profe, otra cosa que en el final sería la orquídea. ¿Puedes explicar un poquitico la tarea de matemáticas? Te digo la de esta materia. Listo. Ahí, vean, chicos. Ahí como tal, llevamos ya... La tarea de informática, perdón. La tarea es lo que estamos haciendo. Cómo hacer una portada así de manera creativa. Hacer una portada como nosotros creamos. Exacto, que ustedes... Así que lo estamos haciendo. Ahí tenemos nuestro cóndor, las palmas. De al chat, pero es así al principio de la clase. De lo de matemáticas, escribo, ¿cierto? ¿Por qué está tan larga? En serio. No está larga. Está difícil. Ok, chicos, chicos, chicos. Estamos en... Está larga, pero está difícil. Estábamos en informática. Vamos a insertar una imagen más. Una imagen más en línea. Y vamos a escoger, chicos. Vamos a escoger... Va a colocar rana colombiana. Hay una rana dorada muy venenosa. Me parece muy bonita. ¿Venenosa? Sí, está amarillita. ¿Venenosa? Sí, esas ranas son muy venenosas. Son de las más espécies más venenosas del mundo. Entonces, no sé. Me gusta esta. Si se siente amenazada, ¿puede solamente saltar y matarme? Sí, que ya... Usted no la puede tocar. Su piel bota una sustancia muy peligrosa. Listo. Acá tenemos la rana. Y la rana la vamos a aplicar en... ¿Es de Colombia? Sí, es de Colombia. Solamente que está en Colombia esa rana. Y acá le vamos a dar... Acá lo mismo. Y vamos a intentar cambiar, pues... Su ancho para que sea como que el mismo. Para que la figura, pues, quede bastante circular. A un 13. Y acá... Ah, está bien. Este, yo voy a hacer la tarea una vez porque... 13. Listo. Y la millonada de... Ah, ok, chicos. Vean que acá intento cambiar el tamaño y no me deja. O sea, acá para cambiar el tamaño, ella tiene algo que dice... Bloquear relación de aspecto. Y le di eso. Aceptar. Y acá ya puedo cambiarla. Ahora sí. Como para que me quede más cuadrada que lo que estoy buscando. Ahí ya me quedó cuadrada. Y aquí lo que hago va a ser lo mismo. Acá en este cuadrito. Detrás del texto. Y la voy a arrastrar. Ok. Y... Necesito que... Quede algo así. Necesito que el cóndor se vea más. Entonces voy a enviar para atrás. Está acá. Enviar al fondo. Y ahí tendríamos ya una portada bastante, pues... Eh... Bastante, ¿qué? Bastante... Eh... No sé. Visual. De Colombia. La bandera de Colombia hecha con cuadrados. Y tres imágenes representativas. De pronto si quieren más espacio. Lo que tienen que hacer de pronto es bajar más las imágenes. Y ya. Listo. Ahora aquí, pues, iría nuestro... El título del trabajo. Sí, el título del trabajo. Para el título del trabajo, sugiero usar la idea que nos da esta portada de Word. Utilicemos una forma. Una forma. En este caso yo utilizaría una forma con extremo circular. Ya les digo cuál utilizaría. No la veo, pero sí la tiene que haber. Estoy seguro. Acá. O utilizaría esta forma acá para hacer algo así. Sí. Algo así. Pero me gustaría más que poder disminuir la curva esta. Pero no me deja. No, descartar de esta forma. Muy feo. Insertar. Eh... Forma. Eh... ¿Qué otra forma podríamos usar? Podríamos usar, entonces... La del... Esta acá. La del rectángulo, pero con puntas circulares. Y esto ya, pues... Pasa la propuesta. Y acá, pues... Colocamos un cuadro de texto de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que queremos escribir. Por ejemplo... Eh... Vamos a escribir... Eh... ¿De título qué colocaríamos? Como Colombia. Colocamos Colombia. Hace referencia bien. Y nos vamos a insertar. Eh... Escogeríamos de pronto... Un... Un guardar... No. No, un cuadro de texto normal. Insertar. O aquí podemos escribirlo. Si nos suman, sí. Colombia. Ahí está. Si lo pueden ver. Colombia. Escribimos encima de la figura. Colombia. Yo sé que ahorita no lo pueden estar viendo porque está muy chiquito. ¿Qué hacemos? Inicio. Y aumentamos su tamaño. ¿Sí? Ya callamos que nos requiere un poco más de espacio. Y listo. Colombia. Ok. ¿Están de acuerdo con esa azul? A mí esa azul no me gusta. ¿Qué sugieren? Profe, pues... Yo sugería por ahí un color... Eh... Como un tono verde... O... Un tono blanco. Bueno, y yo... Yo propongo un tono celeste. ¿Qué es lo que usted hizo? Yo propongo uno celeste. ¿Sí? ¿Qué son los cuadritos que usted hizo? En insertar, forma cuadrada. Así viene. Insertar. Forma. Mira, acá está. Cuadrado. Ah, bueno. Acá. Y luego, Daniel. Daniel, mira. Luego la giro así. Así la giré. Ah, como quiera. Insertar. Exacto. Tabla. Acá. Daniel, Daniel, tu audio. Siléncialo, por favor. Acá tú eres. Vamos a rellenar la forma. Y escojamos un azul clarito como sugirió Sebastián. ¿Sí? Y la letra podemos colocar, si quieren, un color, un negro, un negro en la letra. Sí, profe, que algo que resalte. Que algo que resalte un negro. ¿Por qué no cambia? Al, profe, sería algo que sea oscuro porque como la hoja en donde usted escribió que ese cuadrito era azul, clarito, igual que blanco, cuando estaba la letra, debía cambiar la letra a otro color. Exacto, listo. Y aquí les estoy citando. Ustedes lo deciden. Recuerden que pueden colocar el cuadro de texto. Aquí colocarían su nombre. Acá voy a aumentar el tamaño para que podamos ver lo que dice acá. Porque si no, no vamos a poder ver. Listo. Y aquí colocamos, por ejemplo, Luis Andrés Jalmes Arciniegas. Acá colocaríamos docente de tecnología, tecnología, colegio Albrecen, colegio Albert Einstein. Y acá 2020. Listo. Entonces, vamos a alinear esto hacia la derecha, para que se vea un poco mejor. Sí. Hacia la derecha. Ahí está. Y podríamos, si quieren, no sé, buscar una, un punto. No, creo que más acá arriba. Sí, acá sería lo ideal. Para mí, repito, para mí. Listo, ahí sería como tal. Y para quitar este contorno, porque no se vea feo, nos vamos a formato. Y en contorno de forma, digo, sin contorno. Y creo que ya hay un modelo de portada. La portada. Bastante diferente al que teníamos. ¿Qué opinas de esa portada? Chicos. Yo opino que quedó bonita. Que quedó muy respetativa al tema. Exacto. Entonces, eso es el objetivo que yo busco en ustedes. Que prueben con las herramientas de Word, crear una portada al gusto de ustedes. ¿Sí? La portada debe ser como uno quiera. Sí, que tenga, pero que cumpla las características que tiene una portada. Que tenga el título, el nombre de uno. Como, o sea, ustedes qué debe tener. El título, el nombre de ustedes. Grado tercero, Colegio Alvereste 2020. Eso debe tener. ¿Listo? Y ya ustedes hacen el diseño como tal. Yo escogí como referencia para mi portada, Colombia. Y vean cómo jugué con las formas de las figuras. Jugué con los cuadrados para hacer la bandera. O sea, hubo un efecto bastante, pues, natural, bastante chévere. Y lo mismo pueden hacer ustedes. Pueden aprovechar eso. ¿Listo? Ok. Vamos a ver. No sé si teníamos dudas, preguntas. Sí, vamos a ver. Y Sebastián, ¿tiene la mano arriba? Sebastián, ¿te oigo? Hola, profesor. Hola, la tienes arriba. ¿Tienes preguntas? No. Sí. Dime, ¿cuál pregunta tienes? Eh, profe, mi pregunta es, ¿hay que hacer una portada muy parecida a esa? No, hay que hacer una portada libre, con sus gustos, el tema que usted quiera. Sí, libre. Exacto. Yo escogí Colombia porque fue lo que se me ocurrió y se me vino a la cabeza. Yo no planeé la portada, la hice en clase como tal. ¿Listo? Y esto fue lo que me salió pensando, sigue pensando en la portada. ¿Profes? ¿Listo? Andrew, no te he dado permiso para hablar. Espera, permiso. ¿Sí? Ok. Vamos a dar la palabra a Daniel Alejandro Orgarte. Daniel. Daniel. Eh, no, nada, profe. Ok, perfecto, Daniel. Vamos por Paula Sofía. Perdón. Paula Sofía, bajo la mano, quiere decir que ya no tiene preguntas. Profe, si ya no tengo, ¿me puedo salir? Ok, ya va, nos hemos terminado. Andrew, ¿preguntas tienes? ¿Preguntas tienes? Andrew. ¿Profe? Sí. ¿Y yo puedo hacer un pico de eso en Word? Claro, en Word tienes que hacerlo como tal. Ajá. Juliana, te oigo. Activa tu micrófono, ahora sí, Juliana. Tengo tres calentas, Juliana, rimado. Dice que ya había terminado. Dice que... Au, Juliana. Listo, a ver. Bueno, chicos, chicos, ya vamos a finalizar. Creo que no tenemos preguntas al respecto. Y este es uno de los modelos que debemos cumplir. Voy a... Ya saben, la del lado derecho está... La del lado izquierdo está acá. Esta es una portada prediseñada de Word. Y esta es una portada diseñada por nosotros. ¿Puede quedar mejor? Sí, puede quedar mucho mejor. Entonces, el objetivo es crear una portada por ustedes mismos. ¿Sí? Y también, o sea, si quieren, utilicen una de Word prediseñada, pero después deben hacer una por ustedes mismos. ¿Sabes cómo yo la hice? Ok, Sebastián levantó la mano nuevamente. Sebastián, ¿te escuchamos? Sebastián, ¿te escuchamos? ¿Sí? Sí, levantaste la mano. Profesor, mi preguntita es que cuando yo llegué a la clase, ustedes ya tenían ese bicho verde con la fecha y unos metros abajo. La portada número uno es la portada hecha en Word. Usted se va a insertar. Pero, profe, la duda... Sebastián, mira, se va acá a insertar y le das en portada. Y aquí, aquí están. Aquí lo escoges. Yo escogí este verde acá. ¿Sí ves? Ah, sí. Este se va a hacer predeterminado. Y el otro sí lo hicimos paso a paso. ¿Listo? Profesor, y otra preguntita. Y esa foto que usted tiene con este bicho verde, ¿cómo se coloca con el hombre negro? No, la foto ya estaba ahí. Ya viene con por defecto. Yo lo que hice fue cambiarla. Cambiar imagen. Clic derecho encima de la foto. Desde un archivo y seleccioné la imagen que quería. Y ya. Ella viene con la foto del tren. Y acá, pues, ya viene con la barra negra para escribir. No bicho, barra. Ah, profe, ya. Listo. Ok. ¿Sí? Le da insertar y le da en portada. Sí, insertar y portada. Y ya seleccionamos la portada que queremos. Y esta sí le hicimos paso por paso. ¿Ok? Bueno, chicos. Voy a dejar de compartir. Y pues ya nos cumplimos los... Ya comimos 40 minutos, chicos. Ustedes ya nos vemos en una próxima ocasión. Espero la portada de todos. Espero un buen trabajo. Vean que fue muy sencillo. La hicimos muy rápido. Ustedes también espero lo mismo de ustedes. Recuerden que lo que nos hace buenos en informática, en tecnología, en el manejo de los computadores, es la práctica. Sí, ustedes pueden entrar a todas las clases que quieran en informática. Pero si no practican lo que ven en la clase, se les va a quedar muy difícil. ¿Ok? Bye bye, chicos. Pueden activar su audio para despedirse. Chao. 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 Chao.